Para comentarles a ustedes, en relación más directa a lo que es la coyuntura actual que tenemos en México, la importancia de la ciencia y de la educación en un año crucial en nuestro desarrollo, que es el año 2018. Muchas gracias. Que ha sido de una decadencia profunda en nuestro país, una época sombría, muy larga, que actualmente va agudizándose de una forma asombrosa, pero que se puede resumir en seis. Que se puede resumir en seis. Aquí ya tengo la llave del profesor. Ah, para avanzar, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias, muy amable, maestro. Yo creo, después de poder escribir varios trabajos sobre el neoliberalismo y economía en México, que actualmente tenemos seis grandes problemas que resumen toda una problemática que se expresa en distintos ángulos y niveles en el año 2018 y que todos tienen que ver con la educación, la ciencia y la tecnología. El primer problema que ubico es que el ciclo económico que tenemos en nuestro país es un ciclo declinante, débil. La propia autoridad ahora lo reconoce como crecimiento mediocre, pero lo cierto es que no es mediocre, sino que es un ciclo económico que expresa el fracaso del modelo neoliberal. Un ciclo que a lo largo de 30 años tiene un crecimiento promedio del 2.2, 2.3%, insuficiente desde cualquier punto de vista que se le juzgue para poder crear riqueza, empleo, prosperidad en México. El problema es que este ciclo hacia el futuro se vuelve débil, se vuelve cada vez más preocupante. En el año 2018, ese ciclo es uno de nuestros principales problemas que tenemos en el actual modelo de desarrollo económico. El otro problema es que nuestro país, como nunca antes en su historia, ha tenido una desigualdad enorme, la más alta. Hoy, la diferencia entre los ingresos de los que más tienen y de los que menos tienen es de alrededor de 30 veces. Aunque el director de OCDE en un último seminario bajó la cifra a 20 veces, no importa. Las cifras internacionales dadas a conocer por OCDE o por el propio Inegi, nos hablan de que nunca nuestra historia había sido tan desigual en el ingreso. Desde luego que nuestra mente siempre está en el papel de la educación, la ciencia, la educación superior para transformar estas circunstancias. No tenemos otro instrumento más que ver la educación para crear empleo, bienestar, mejoras en el nivel de los mexicanos. De la misma manera, es asombroso que en la actualidad podemos hablar que de forma global, si bien la corrupción se ha valorado en el 10% y se ha vuelto en el tema más importante de las campañas políticas que vemos actualmente, no es el tema más relevante, el tema más relevante de nuestro país es la inseguridad que en términos de valor económico representa el 22%. Si a ese 22% le agregamos los costos del cambio climático, que son del 7%, pero que además en los años por venir va a crecer esa cifra superior al costo de la corrupción, más el costo del narcotráfico, nos está hablando que en la actual economía que tenemos nosotros, el modelo económico está generando costos verdaderamente asombrosos de una economía que nunca jamás habíamos tenido en México. Es decir, hablamos del 41% de desperdicio económico que se da en nuestro sistema. Esta cifra es verdaderamente alarmante, porque ya nos hace ver que dentro de lo que es el marco de generación de riqueza, estamos alcanzando verdaderamente cifras que son totalmente cuestionables. A eso debemos agregar el costo de la deuda externa. En el país se ha impuesto una deuda externa del 17%, la más alta en toda nuestra historia. Si a esa cifra le agregamos el 41%, nos estaremos dando cuenta de que cerca del 60% del Producto Interno Bruto que se genera anualmente en México nos hace ver la imposibilidad para crecer. Quiere decir que el modelo de desarrollo económico que tenemos actualmente es en sí mismo un obstáculo en el año 2018 y en los años que vienen para que nuestra economía puedan recuperarse, para que el país pueda llegar a tener una nueva onda de crecimiento económico. Estamos hablando de lo absurdo. Estamos llegando a momentos en donde el modelo de desarrollo económico no nos está encauzando más que al colapso de la economía, de la sociedad, de nuestra nación. En todo tiene que ver la educación. Si nosotros vemos de una forma directa o indirecta, la educación, la ciencia y la tecnología son el arma de transformación de nuestro país. Necesitamos educación para desarrollar la ciencia y la tecnología, como lo dijo nuestro invitado de la OAA. Necesitamos fortalecer más los nuevos modelos de educación que nos permitan posesionar en nuevos indicadores la ciencia, la nanotecnología, la tecnología aplicada al medio ambiente. Necesitamos ampliar la educación para poder detener el deterioro del desarrollo humano. Nuestro compañero invitado de la OAA nos hablaba sobre el índice de desarrollo humano. Pero habrán de saber ustedes que en México en los últimos tres años el índice de desarrollo humano que llegamos a tener nos habla del deterioro del bienestar que hay en México. Esto es, en los últimos tres años, ese índice dado a conocer por el programa de Naciones Unidas, como lo bien dice nuestro compañero de la universidad, ha sido igual al que se registró en la crisis del año 2008-2009. Eso significa que aún estando en una situación económica de un crecimiento del PIB en 2.1 o 2.5%, el índice de desarrollo humano, el bienestar de los mexicanos, permanece en el piso en los momentos más agudos de nuestra historia comparados con los de la gran recesión del año 2018-2010. Necesitamos educación desde luego, porque el índice también integra la educación. México tiene un gran problema que es la parálisis social. Nuestra sociedad se ha detenido en el tiempo, en términos de lo que es la manera de poder pasar a un nivel socioeconómico mejor que al que tenían nuestros padres. Los últimos datos que ha aportado el Banco Mundial nos dicen que la generación de hoy es una generación que está destinada a tener el nivel de ingreso igual al que tenían sus padres. Cerca del 80% de los mexicanos no tienen posibilidad de ascender en el nivel socioeconómico. Eso nos habla de que la dinámica social que se vive en México es una dinámica que prácticamente nos habla de la parálisis y es todavía más grave porque nos habla de que el ingreso promedio en México es igual o se ha mantenido en las mismas circunstancias que hace 25 años. Y nos dice también que no obstante, muchos jóvenes de hoy día, de tener estudios universitarios e inclusive de posgrado, están condenados a tener el mismo nivel socioeconómico de sus padres. Este tipo de ideas nos hace ver que los problemas a los que hemos llegado en México son más profundos de los que nos presentan los candidatos. que la ciencia, la educación, nos está formando para tener una idea más libre, amplia y crítica, como lo decía el doctor Topete, para poder entender y transformar la realidad. Pero igualmente, necesitamos mejorar y transformar la educación para poder darle ese giro a la parálisis social. y desde luego que necesitamos educación para poder reformar el Estado. Hoy el Estado ha abandonado los fines que tiene de seguridad, de bienestar, de educación, de justicia. ha venido alentando prácticas de corrupción, vínculos con los grupos delincuenciales, ha abandonado el marco constitucional, tiene reprobaciones en todas las implicaciones del Estado de Derecho. Hoy, el Estado, los gobiernos, en cualquier nivel, son ampliamente cuestionados por la sociedad, por la inseguridad que vivía, por los desaparecidos, las extorsiones, el descuido de la educación pública. No hay ningún indicador internacional que favorezca al Estado de México. En todos, el Estado está reprobado. de ahí que nosotros tenemos que ver el año 2018 como un año de exigencia para la transformación del país, para poder votar como ciudadanos de manera razonable. Voy a darlo a otro. Yo todo esto lo circunscribo en una era de decadencia social. Esta era de decadencia es una forma en que se inscribe nuestra civilización en el mundo. La era de la decadencia es una era que enfrenta graves desafíos en el terreno de la migración, el deterioro ambiental, la movilización, las migraciones, la pérdida de los recursos naturales, la manera en cómo se mueven las comunidades obligadas por el terror, por la política. Nuestro país tiene que entenderse dentro de esta manera, una manera que es poco convencional, crítica, dura, pero todo lo que les he dicho anteriormente son los rasgos más importantes de una nación en decadencia. En este sentido, lo que yo he venido afirmando y demostrando en mi investigación es que el neoliberalismo en México, dado estos indicadores, dado el Estado que tiene nuestra nación, viene día con día en descomposición. La caída va siendo lenta, es una sociedad que paulatinamente se va desintegrando y que por lo mismo dependerá de la educación, dependerá de la decisión que nosotros tomemos electoralmente para poderlo transformar en este año 2018. De ahí la importancia de las presentes elecciones. he venido afirmando que el Estado de la educación, los desafíos y los problemas de la decadencia están cerrando la ventana de oportunidades que tendríamos en el año 2030. Al contrario, en lugar de ir atenuando los grandes problemas, estos van creciendo y van surgiendo otros. Pero, más me preocupa la investigación, la ciencia, cuando veo constantemente a los candidatos expresando ideas superficiales, ataques triviales, aspectos que no van al fondo de nuestros problemas, que no nos hablan puntualmente de los aspectos de cómo debemos transformar la educación, cómo podemos reponer la ciencia, la tecnología, como nos lo decía el doctor Repete, cómo podemos reposicionar la importancia de estos instrumentos en el cambio necesario. Los ataques, la forma en que se dan las campañas negras, no van a lo que es la profundidad de los grandes desafíos que tenemos como nación. Estos están ausentes de la actual contienda electoral. Igualmente, hemos visto como nunca antes en nuestra historia ataques racistas del presidente Trump. No hemos visto una respuesta contundente, digna, una alternativa que nos posicione como país para poder hacer frente al racismo, a las políticas que nos hacen ver menos. y nos indignan. Por eso, la importancia de poder entender que en nuestra coyuntura el ver y entender las estrategias que se tienen que hacer como país es fundamental. yo creo que en todo esto ya el doctor Topete nos ha puesto con ironía, con claridad, quizás con una verdad exacerbada los problemas que tiene la ciencia y la tecnología en casa, en nuestras casas destruidas. Pero también nos hace ver que dentro de todas esas realidades que yo comparto, que nos ha tocado vivir, hay una catástrofe sigilosa de la educación superior. Eso es el fondo de lo que aquí se está planteando. Lo que aquí se está diciendo es que en los indicadores a veces son importantes pero que siempre comparándolos con el mundo retrocedemos, que no estamos bien en ciencia y tecnología, no estamos bien en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pero si uno va agregando todos los problemas que tenemos nos hace ver la necesidad de que realmente como decía el doctor Topete tengamos que ver la ciencia, la tecnología y la educación superior como políticas espacios de cambio. En este sentido yo creo que esta catástrofe tiene que ver con las siguientes cosas que vivimos. Miren ustedes. Actualmente el propio coordinador de campaña del PRI que era antesecretario de Educación Pública Nosotros vamos a ver que en 30 años no hemos llegado a tener a un secretario que cumpla su periodo. En 30 años, en 3 décadas de Educación Pública los que han llegado a la Secretaría lo han hecho con fines personalísimos, lo han hecho para ocupar la Secretaría Aprovechando que es una instancia burocrática enorme con cientos de miles de plazas para moverlos como espacios de promoción política. A todos estos no les ha interesado tomar la educación como un punto de transformación del país. en cambio, cuando nosotros vemos grupos de paisanos son los que llegan a tomar las riendas de la Secretaría de Educación Pública. Los paisanos los compadres las comadres pero no vamos a ver gente con estudios de posgrado gente que tiene realmente el conocimiento que se ha partido para formarse. Además de eso hoy vemos como la educación se va volviendo constantemente un territorio lleno de fisuras de corrupción la estafa maestra los contratos quiere decir que el instrumento al que nos hemos referido de ciencia y tecnología está ya profundizado por cuarteaduras de la corrupción. Además tenemos que entender que de los seis problemas que planteé de manera generada del análisis que nosotros hemos venido haciendo y de lo que hemos venido enfocando es que el cambio de la decadencia el instrumento fundamental de la transformación en la educación en la ciencia en la tecnología de ahí que nosotros dentro de las propuestas que se pueden hacer es que realmente se tome en cuenta este tipo de formación para poder impulsar una nueva etapa de educación superior en México. Yo creo que el doctor Carlos Topete debe ser considerado porque él mismo se da cuenta de la burocracia que pesa en el Consejo y si yo no entro ahí porque la perspectiva y el planteamiento es noble es de transformación pero si también nosotros vemos en todos esos instrumentos para poder generar riqueza en México para poder darle al graduado al posgraduado un lugar diferente es que ya no tenemos que educar para que sea contratado subordinado sino que el eje es como ya existe en muchas universidades y en muchas escuelas es educar para transformar educar para crear su propio empleo generar más empleos y un proyecto personal de vida se acabó la época de la educación para ser ordenado para ser subordinado para ser contratado nosotros tenemos ante la educación un gran ejército de transformación y de generación de riqueza que nos permitiría dar un cambio en México miren ustedes ya su compañero Carlos de la MUAM nos ha venido a hacer su favor de compartir su punto de vista se ha referido a los indicadores de ciencia y tecnología yo lo que puntualizo es lo siguiente compañero en el índice mundial de innovación científica y tecnológica nuestro país en los últimos años cae vertiginosamente que es lo que significa que comparativamente en lugar de poder ser y tener un lugar competitivo en el mundo retrocedemos y vamos cada vez perdiendo el avance en comparación a como lo hacen otros países eso nos habla de que en términos internacionales la posición que tenemos en ciencia y tecnología es muy débil si no débil inclusive que va agudizándose en términos de su caída igualmente nos hace ver de un aspecto importante que yo aquí lo pongo obviamente que hablando de lo que ya pusieron nuestros compañeros doctores invitados ellos nos han hablado de los problemas que hay en ciencia en el sistema nacional de investigadores pero para mí uno de los problemas estructurales y más graves que tiene el país es el propio sistema nacional de indicadores el propio sistema tiene una singularidad que el 30% alrededor del 30% de sus miembros son gente del área de ingeniería y un poco más del 30% son el área de ciencias sociales ya el doctor que nos visita de la UAM nos dijo las culturas que tienden más hacia ciencia y tecnología son las que dan mejor bienestar en la sociedad pero igualmente tienen una proporción en lo que es el área de ciencia tecnología y ingeniería de más del 60% de sus matrículas nosotros en este balance que es ficticio nos habla de una profunda crisis estructural que hay en México y esa crisis estructural ese balance de 30-30 nos está diciendo que estamos mal que debe de ser modificada desde el punto de vista del cambio estructural el papel de la conformación del sistema nacional de investigadores y obviamente de ahí para abajo porque el sistema solamente expresa la cúspide de un problema pero ese problema se genera desde abajo las matrículas los egresados las escuelas los sistemas todos se van conformando sobre esa crisis de tal manera que uno de los terribles problemas que hay en México que se tiene que modificar es ampliar la matrícula actualizar las áreas de ingeniería de ahí la importancia de replicar esta casa de estudio igualmente que es lo que tenemos que ver que dentro de lo que es el cambio estructural la visión de la innovación e invención científica y tecnológica la ingeniería en la civilización en el mundo actual juega un papel determinante la vinculación entre conocimiento en áreas científicas tecnológicas ingenierías vinculadas con la industria es lo que nos va a permitir también tener esa palanca que tanto requiere nuestro país pero si esa palanca no la apuntamos desde la educación superior el problema estructural va a seguirse manteniendo en México lo mismo que les decía en el egreso recientemente es tres veces más los que egresan del área de ciencias sociales y solamente el 25% de las áreas de ingeniería la proporción la velocidad nos está diciendo que el problema es un problema verdaderamente estructural en nuestro sistema esto es lo que nosotros tenemos que plantear como una verdadera propuesta de cambio ante un nuevo gobierno para ello es fundamental detener la simulación ya el doctor Carlos Topete nos habló de la simulación en investigación científica con crítica nos expresó problemas que tenemos que son cuestionables pero lo que tratamos ahora es que ante esta coyuntura del 2018 realmente se puede educar para transformar crear empleos riqueza empresas hacer un ejército de transformación y de educación en todas las universidades del país conclusión pues bien ustedes solamente compalizo pocos puntos no tenemos otro instrumento no hay otro la educación 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 ante los graves problemas que tenemos en México de deterioro social se tiene que reformar la ley de ciencia y tecnología como decían mis compañeros en dos ejemplos muy concretos que pusieron pero la ley se creó desde 1982 más de 30 años y no se ha revisado cómo debe mejorarse el sistema nacional de investigadores aquí ya mis compañeros hicieron propuestas pero estas propuestas deben también de ampliar la base de miembros en el SNI deben de actualizar las nuevas líneas de conocimiento que se están dando un país con una ley que data de hace más de 30 años que no se ha podido revisar o que no se quiere revisar después de tantos diseños ya no responde a las necesidades del desarrollo de México se deben de dar nuevas áreas de investigación científica ampliar la membresía ya nuestro compañero de la universidad nos hacía algunas comparaciones de la membresía de ciencia y tecnología que hay en México se deben de crear nuevas carreras en ingeniería y revisar los planes de educación ¿a qué me refiero? a que cuando se firmó el tratado de libre conversión ya hace muchos años se estableció una duración igual entre las carreras para tener tiempos de competitividad y duración iguales pero ¿qué es lo que sucede? ahora que está realmente entrando en una etapa de absoluta incertidumbre en TLC no se han revisado la duración de las carreras en México principalmente varias de ingeniería que se dan en más de cuatro años el tratado precisó que todas las carreras de educación superior tendrían un plazo de duración de cuatro años en México no se ha hecho esa ajuste de revisión de carreras tenemos jóvenes que han sido educados con mayor tiempo que obviamente son acreedores a mayores conocimientos y que deberían por lo tanto tener otro reconocimiento adicional de las escuelas no lo hay un ejemplo es esta carrera economía aquí se de cuatro años y medio cuando solamente en el país tres o cuatro universidades en las cinco años en toda América del norte la carrera se da en cuatro años por lo mismo es necesario ampliar y fortalecer el área de ingeniería de toda la educación superior son las propuestas que finalmente yo dejo en este foro diciéndole al doctor Horacio mi agradecimiento por formar parte de este panel y ustedes por su atención para mí realmente ha sido un placer y un gusto compartir la mesa con ustedes muchas gracias aplausos 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 gracias